Scorpio y Sagitario, pon atención Libra a ver cómo comienzas el día, no te quiero ver todo malhumorado, estás estos días medio pesadito. Lo que sí veo es largo, de pie, el hogar va a ser lo principal para este día, viernes, algún tipo de paseo, alguna llamada o de repente alguna actividad que pueda lograr también este fin de semana hacerte sentir muy bien. Algún tipo de conversación dentro de casa que va a ayudar mucho a los nativos de Libra a poderse sentir amado y querido. En relación a trabajo, un haz de oros, hijo mío, Libra, nativa, tú que estás en el amor padeciendo y con muchas inquietudes, yo te digo con toda sinceridad, o las mujeres van a concebir o van a salir en cintas o va a haber una gran cosecha de sentimientos o una proposición de amor. Te van a hacer madrina de un momento a otro, así que prepárate, eres muy buena. Vamos con Scorpio, Scorpio sale con Tyr, está de pie, ¡ay, qué bueno! Tyr, ¿quién es? Es la flecha, la que ilumina hacia el cielo, hacia Dios, al guerrero de pie, a pesar de que lo están padeando en el suelo, el guerrero se levanta y lucha y renace como el ave fénix. Así que, mira, buen día, te acordarás de mí, porque a partir de la una para adelante va a venir muchas sorpresas, acuérdate de mí. Pasada la una, en relación al amor, Fijiu sale de cabeza. Se forma Fijiu 3, cuidado con los triángulos o cuidado con personas que se están acercando a ti con otros sentimientos, alejanlos de tu vida, están manchando tu camino, no te dejan avanzar, no son buenas personas. Cuida, vamos con Sagitario, Sagitario sale de cabeza en sur, malas señales, dice que has tomado una actitud un poco errónea y que puede causarte algunos problemas dentro del trabajo, trabajo, Sagitario. En relación al amor, mira, también de cabeza, Eor, tú dices, bueno, algunos Sagitarianos amatistas me están diciendo cosas malas, pero tú los puedes cambiar, las runas no determinan tu vida, las determinas tú. Así que Sagitario, hoy día es un día medio regular para tirarnos para abajo, tú evoluciona y corrige tus errores. Ya regreso con Capricornio, Juárez y Pisces.